Varios periodistas deportivos han compartido recientemente sus experiencias desagradables con Jefferson Farfán, conocido como el 10 de la calle. Después de admitir que había golpeado a un periodista con un periódico, nuevos testimonios han surgido en su contra. Coqui González fue el primer agraviado, seguido por Daniel Peredo, fallecido, y ahora Gonzalo Núñez, quien reveló en su último programa que Farfán le declaró la guerra hace 20 años. En una transmisión en la que estaban presentes Eric Osores, Paco Bazán, Eric Delgado y miles de seguidores, Núñez contó una anécdota que le costó ser vetado por Farfán y su madre, Amacharo. Núñez relató un incidente durante un partido en el que un perro negro ingresó al campo, se metió un perrito y no lo agarraba nadie, y encima era negro de mala suerte. Este tiene más dribbling que Jefferson Farfán, comentó. Aunque ahora reconoce que el comentario fue inapropiado, en su momento lo hizo en tono de broma. La madre de Farfán se sintió ofendida por la comparación y se lo hizo saber a su hijo. Te han comparado con un perro, encima negro y chusco, relató Núñez. Este incidente marcó el inicio de una enemistad entre Núñez y Farfán, quien desde entonces nunca le volvió a hablar ni le concedió entrevistas. Núñez intentó disculparse en una ocasión durante un viaje de la selección peruana a Goyania para jugar contra Brasil. Le dije, a discúlpame por aquella vez que te comparé con un perro y tú y tu mamá se molestaron. En verdad te lo pido. Fue una de mis primeras disculpas. Él me dijo, eh, no hay problema. Pero nunca me dio una entrevista y siempre me miró de reojo, concluyó Núñez. Estos testimonios resaltan el impacto negativo de los comentarios inapropiados en las relaciones profesionales y personales y la importancia de la disculpa y el perdón en la reconciliación de conflictos. ¿Qué te parece esta noticia? Puedes dejarnos tu opinión como siempre en la caja de comentarios y recuerda que puedes seguirnos para más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!